¡Hola a todos! El día de hoy vamos a conocer una personita súper especial. ¡Acompáñenme! ¡Hola a todos! Mi nombre es Nicolás. ¿Cuál es tu nombre? ¡Hola a todos! Mi nombre es Jennifer Garcés Tapia. ¿Podría hacerte algunas preguntas? Sí, claro Nicolás. Dime, ¿cuáles son? ¿A qué te dedicas? Soy enfermera. ¿Dónde trabajas y qué haces en tu trabajo? Trabajo en el Colegio CIMA y me encargo de ayudar, curar las heridas o la sintomatología que los alumnos presenten. ¿Por qué te gusta tu trabajo? Me gusta ayudar y velar por la salud de las demás personas. Las enfermedades que se presentan diariamente acá en el tópico son los dolores estomacales, los resfríos, los dolores de cabeza, infecciones, alergias y unas que otras heridas. ¡Gracias, Sumer! ¡Gracias, Nicolás! ¡Adiós! ¡Gracias, Nicolás! ¡Gracias, Nicolás! ¡Gracias, Nicolás! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.